Tras dos días de caídas en los que Livex35 ha acumulado un retroceso del 2%, hoy ha intentado rebotar pero finalmente ha caído un 0,24% y se mantiene por debajo de los 9.200 puntos. Una vez más, el sector bancario ha sido el más castigado del selectivo español, aunque eso sí, las caídas han sido menos intensas que la de los dos días anteriores. Bank Inter y Sabadell han sido las entidades más castigadas en la jornada de hoy, mientras que CaixaBank ha sido el único que se ha salvado de la quema cerrando prácticamente plano. En el conjunto del Livex, ArcelorMittal ha sido la compañía más castigada, mientras que Siemens Gamesa ha obtenido los mayores beneficios. Fuera de nuestras fronteras hay que mirar a la guerra comercial, las últimas novedades las ha dado el gobierno de China que ha apuntado, que considera muy importante eliminar en conjunto y de forma progresiva los aranceles. En otros mercados, el barril de Bren cotiza en los 62 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.